Esta es una hermosa historia de superación, sueños concretados, familia y lucha contra las adversidades. Mi nombre es Jennifer Rodríguez Basualdo, tengo 42 años, soy mamá, ex atleta ya ahora. Mi última competencia fue en los Juegos de Sur, donde tomé la decisión de retirarme como deportista paraguaya. Jennifer, además de atleta, es mamá de tres hijos y esposa. Dios me permitió conocer un verdadero San José, porque fue a él a quien pedí, porque era mamá soltera. Y durante años le pedí a Dios para mi San José. Él es Jorge Ortiz Villalba, un hombre sin hijos. Nosotros pasaron los meses que nos casamos y le pido que me acompañe y que me permita clasificar a un último mundial para no tener bebés aún. Pero cuando podíamos tener bebés, a mí me diagnostican pielonefritis crónica en ambos riñones. Esta es una enfermedad renal donde el cuerpo produce piedras. Cuando Jennifer sintió mucho dolor en la espalda e incapacidad de orinar, los médicos le realizaron estudios. Entre esos, una ecografía donde la doctora ya le adelantó que algo andaba mal. Yo no entendía por qué la doctora me dijo lo siento tanto. Y ahí me derivan a un neurólogo y un nefrólogo. El último colegio para el cual trabajaba, ya prácticamente me deja sin IPS cuando se enteran que estaba con una enfermedad crónica renal. Los médicos avisaron que debía realizarse diálisis. Porque mi riñón izquierdo tenía 16 tumores y en el derecho funcionaba solo al 50%. Ahí empieza mi primer pedido. Por primera vez yo le molesto a Dios y a la Virgen de Cacupe. Y le pido, por favor, que si es su voluntad, yo le pueda dejar una bebé. Y le pedí a una nena para dejarla a mi esposo. Él no tenía hijos, yo ya tenía dos. Y era muy corto el tiempo que supuestamente mis riñones ya no funcionaban. Yo me encontraba toda flaquita, toda verde. Y yo me daba cuenta que me iba porque mi cuerpo estaba desgastado. Ellos me dieron que si yo no me dializaba, nueve meses no pasaba. Con 40 años y complicada de salud, Jennifer pidió insistentemente a la Virgen de Cacupe el milagro de traer una vida al mundo. A vos se pedía a la Virgencita de Cacupe. Y para abril, en vez de irme a entrar a nefrología y a urología, yo me acerco a mi doctora y le digo, yo estoy embarazada. Entonces me llevan a ecografía. Pero la primera ecografía que hacen es en los riñones. Y ella empieza a llorar, a llorar la doctora. Y le llaman la enfermera y yo ya, yo ya, me quedé durísima con mi esposo. Y le dije, doctora, decime bien nomás qué pasó. Esta última ecografía alega que tenés 16 piel o nefretis, 16 piedras. Aquí no hay nada. Bajo de nuevo con el doctor Gamarra y él ya llora, me abraza y me dice, Jenny, esto es un milagro. Porque él me venía tratando y estábamos esperando para dializarnos. Su beba, Arelis, nació con 30 semanas y muchas complicaciones. Pero estaba por ocurrir un milagro más. Ingresa a terapia, estuvo 16 días entubada, con el ducto del corazón abierto, los dos pulmones sin desarrollar. Yo ingreso con Arelis, le alzo y de rodillas le alzo al cielo. Y le digo adiós, que su promesa es única y perfecta. Dos horas después vienen a visitarme y a avisarme que a Arelis ya le habían sacado el respirador. Ya Arelis tiene tres años y vio a su mamá competir y representarnos en los Juegos Ode Sur en la modalidad water polo. Jennifer debía continuar con tratamientos y medicamentos para ella y su hija. Además, una pandemia que todo lo dificultaba, pero se animó a emprender. En la medialuna aparecieron un kit que me donó el comito olímpico y un 5.800 que teníamos con mi esposo. Y otra vez me arrodillo y le digo a Dios que no tengo forma de equivocarme. Y en mi vida había cocinado, porque soy muy mala en la cocina. Y hasta que Dios me muestra que podía hacer medialunas y pan de leche. Ella nos compartió que reconoce que la madre de Jesús obra en su vida. Porque años atrás volvió a manifestarse dando fuerzas a su hijo que había sido víctima de un desafío de TikTok. Haciendo medialunas, le vienen a buscar los amigos a Rafa, lo llevan a una plaza, le rocian alcohol en el posterior de las piernas, hacen un desafío de TikTok. Las quemaduras ahí del 1 al 20%, Rafaelito tenía el 20%. Me explican que hay una posibilidad que le amputen la pierna de la gravedad. Al tercer día, Rafaelito me dice, mamá, yo necesito morir. Ahí aparece la rosa mística en la vida de Rafa. Él tenía 11 años y no conocía muchos detalles acerca de la religión. Pero sí pudo afirmar que una mujer se le presentó diciendo que era la rosa mística cuando él ya no toleraba el dolor de las quemaduras. Un sábado despierta él y me dice, mamá, está entrando la rosa mística. Y yo le dije, no, amor, está aquí a tu lado, porque le trajeron una imagen y me permitieron tenerla ahí al lado. Ella me despertó recién y me dijo, Rafaelito, levantate porque estoy llegando junto a vos, porque yo te voy a sacar de este lugar. Y en eso toca la puerta a alguien, una enfermera que nunca más la vimos, y entra con una imagen de ella. Y ahí me dice, Rafa, mamá, te dije, te dije, ya me despertó, ya está andando aquí. Entonces yo me arrodillo y empiezo a llorar. Y la enfermera me dice que viene de encarnación esa imagen. La verdad que yo nunca más la vi a la señora, pero estábamos tan agradecidos con ella. Y Rafaelito que insistía, yo le vi, yo le escuché. Y Rafa hizo una cadena de amor con esa imagen, porque le volvió a donar a otra niñita que estaba en peor situación que él. Los meses posteriores fueron difíciles, pero la unión familiar y la fe siempre presente la mantienen de pie. Nosotros vamos a volver a entrar a lo mejor a cirugía, porque una piel injertada no crece. Entonces hay que volver a cortar, injertar. Rafaelito para sus mismos fisiatras, él es un milagro, porque él tenía que quedar cojo, más cortita la pierna. El último milagro en su vida se dio hace semanas, cuando pidió a Dios poder participar en los Juegos Ode Sur, a pesar de su tumor. Y lo logró. Y ahí fue donde por primera vez en 42 años me arrodillo y le pedí por favor que mi proceso parara. Yo estoy con un tratamiento ya para el mioma que tengo en el útero. El doctor Cátulo Franco estamos con un último tratamiento. Entonces si este no funciona, si no, vamos a quirófano. El riñón es algo que yo no puedo tocar, porque las piedras se encuentran en la parte superior. Pero yo tengo fe, yo estoy tranquila, que mi proceso, si uno es Juego Ode Sur, pude aguantar con todos estos dolores. Yo voy a aguantar sacarle a mi familia adelante. O sea, estoy con un tratamiento y con muchísima fe de que él va a durar. ¡Suscríbete al canal!